Mañana será bonito, pero yo sé que mañana será muy bonito La cantante Karol G se llevó tres premios a casa incluyendo el premio Álbum del Año, Álbum de Música Urbana y Mejor Fusión con TQG para colgarse como una de las máximas ganadoras de la noche de la edición número 24 de los Latin Grammy que por primera vez se celebró fuera de los Estados Unidos Es un honor recibir esto frente a tanta gente que honro y admiro en la música que crecí escuchando tener el Álbum del Año es demasiado chimba, dijo la cantante colombiana con la voz entrecortada y frente al aplauso del público Este álbum es súper especial, para mí me cambió la vida y parece increíble que haya cambiado la vida de tantas personas gracias a Universal que me apoyó en el proceso de sacar este álbum y gracias a todos ustedes señaló llorando Karol G de emoción al lado de su padre que estaba con ella en el escenario del Palacio de Congreso en Sevilla, España Karol G también remató diciendo No puedo creer que este año el Álbum de Música Urbana lo tiene una mujer con la voz entrecortada y con el aplauso de todos los asistentes De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho Esto es The Young News